Bueno, entonces, oye, ¿por qué esto de Private URL está en rojo, Marcos? ¿Qué excepción? El punto y coma... Vale, ¿qué más? ¿Por qué esto está en rojo? ¿No le veis algo que le falta a eso? Vale, Java se dice que es fuertemente tipado Entonces, todo el rato tenemos que decir de qué tipo es cada cosa, ¿vale? Esto es un string, ¿vale? Ok, bien Ah, vale, bueno A ver, nos dice esto de... Es que nos va a pasar en las otras Cannot make static reference to the non-static field URL No puedo hacer una referencia estática al campo no estático URL Pues estoy en un método estático y estoy llamando a una variable no estática ¿Vale? Ese es su problema Entonces, nos va a pasar también con el connection Así que... Así que... Bueno, de hecho ya nos estaba pasando Pues vamos a ponerle static, ¿vale? Se me había olvidado Y aquí Vale Entonces, ¿qué le pasa a esto? Porque esto está en rojo, Nico Driver manager get connection... ¿Qué clase? Aquí está todo importado Marcos ¿Por qué esto está en rojo? Ahora sí lo del... Lo del try catch Sí, señor ¿Por qué? Pues fijaos Get connection Cosas que pueden pasar Que no existe la URL Que la base de datos no esté arrancada Que el usuario no esté bien Que el password no esté bien O sea, son tantas... O sea, son cosas que pueden lanzar una excepción ¿Vale? De hecho, el método get connection Si me voy a verlo Lo que hace es Lanza una excepción ¿Vale? Entonces, como siempre que un método lanza una excepción Alguien se tiene que hacer cargo ¿Vale? En este caso Lo voy a hacer yo con un try catch Vamos, yo quiero decir El método lo voy a hacer con un try catch ¿Vale? Digo try catch Vale, entonces Ya, si todo ha ido bien El driver manager se ha inicializado ¿Vale? Bueno, ahora vamos a intentar Inicializar el statement STMT Igual a C.createStatement ¿Vale? Entonces, con este statement Es con el que yo... Este es, digamos, el canal de comunicaciones ¿Vale? Este es el canal de comunicaciones Con el que yo voy a comunicar La select, la insert Lo que sea A la base de datos De Agenda Luis ¿Vale? Bien, siguiente cosa Contacto Contacto No existe esa clase ¿Vale? Y me han dicho que tiene Nombre, email y teléfono ¿No? ¿Cómo era? ¿Qué decía el ejercicio? Nombre, email y teléfono Nombre, email y teléfono Vale Así que hago Aquí, botón derecho New Java Class Contacto ¿Vale? Nombre, email y teléfono Vale Estas variables Son private ¿Vale? Nombre Private string Nombre Una pregunta Marcos O quien sea ¿Qué creéis que pasa Si yo a esta variable Nombre la pongo Static? Se le puede cambiar Vale Pero algo más grave Todavía Fijaos Si yo le pongo la palabra Reservada Static A esta variable Nombre Significa que el nombre Pertenece a la clase A la clase Contacto ¿Cuántas clases Contacto hay? Una Entonces ¿Cuántas variables Va a haber Si son static? Una Entonces Todos mis contactos Se van a llamar Pepe O José O Manuel Porque es static ¿Vale? ¿Y yo qué quiero? Yo quiero una variable Nombre para cada objeto Yo quiero un objeto Con su variable Nombre Otro objeto Con su variable Que cada uno Tenga su variable Nombre ¿Vale? Por eso no puedo Ponerla static ¿Vale? Porque si la pongo static Esa variable Es para Toda la clase Y solo hay una ¿Vale? Entonces Eso está bien Aquí por ejemplo En acceso BD Tengo una clase Un objeto connection Y una statement ¿Vale? No necesito una Para cada objeto Pero en contacto Si necesito Un nombre para cada objeto Un email Para cada objeto Y un ¿Qué hemos dicho? ¿Edad? ¿Teléfono? ¿Qué hemos dicho? Un teléfono Para cada objeto ¿Vale? Y email ¿Vale? Entonces Esto es lo que Necesito Una para cada una Las pongo private ¿Para qué? Porque realmente No se van a tener Que tocar desde fuera Sino que para eso Están los métodos públicos Seter, getter Y el constructor Aquí hago Botón derecho Insertar código O source 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 ¿Vale? Entonces Lo que voy a hacer es Generar el constructor Usando los campos ¿Qué campos? Todos ¿Vale? Y lo genero Aquí está ¿Vale? Marcos ¿Tú te acuerdas Por qué aquí pone Lo del dis.nombre Igual a nombre? Sí Pero por qué No pone nombre Igual a nombre Opa ¿Quién se acuerda Por qué era esto? Nico Creo que la pudo Se refería a esa clase Claro Aquí hay una variable Nombre Que es la variable De esta variable Que pertenece a la clase Perdón No, a la clase No, al objeto Y luego está esta variable Nombre Que me está llegando Como argumento Entonces si yo pongo Nombre igual a nombre Él Cuando ve la palabra Nombre Digamos ¿Qué es lo más cercano Para él? Lo más cercano Para él es esto ¿Vale? Digamos Es lo más concreto Pero yo no quiero En verdad O sea Yo a nombre No le quiero dar La variable nombre Porque es una chorrada Yo quiero a esta variable Nombre Que es global Y que pertenece a la clase O que es O sea No pertenece a la clase Pertenece al objeto Quiero darle el valor Entonces por eso pongo el dis ¿Vale? Ese dis se refiere a la clase Dis.nombre ¿Vale? Es decir A la variable nombre Que está en esta clase ¿Ok? Si yo esto en vez de nombre Lo hubiera puesto n ¿Vale? Pues podría poner perfectamente Nombre igual a n Porque nombre Solo hay una ¿Vale? Pero como él Al fabricar el constructor A los argumentos Les ha llamado igual Que a las variables Pues entonces Es necesario Para romper la ambigüedad Porque esto Esto no es ambiguo ¿Vale? Lo otro si era ambiguo Esto si es ambiguo Imaginaos que esto se llama nombre Esto si es ambiguo Nombre igual a nombre Bueno no es ambiguo O sea Realmente él No lo ve como ambiguo Él está diciendo que Esta variable Es igual a Esta variable Lo cual no aporta nada ¿Vale? Entonces Por eso es lo del this ¿Vale? This Ok Vale Siguiente Necesito los getters Los setters no Pero los getters Si los necesito ¿Vale? Así que le digo a source Generar getters Y setters ¿Vale? Entonces le digo solamente Seleccionar getters ¿Vale? Esto se despliega ¿Vale? Y entonces solamente Me están cogiendo ¿Veis? Get email Solo me están cogiendo Los getters ¿Vale? Le digo que me las genere Y me genera solo los getters En este ejercicio No sale por pantalla No sale por pantalla Digamos los datos ¿Vale? Por lo tanto No voy a escribir El toString Pero si voy a escribir Un método ¿Vale? Que se llame Pasar a CSV Es un método Que me devuelve Un string Ya convertido en CSV PublicString Perdón PublicString Pasar A CSV Por ejemplo ¿Vale? Es un nombre La verdad es que el nombre Me ha quedado bastante feo Pero a ver Me lo perdonáis ¿Vale? ¿Qué hace este método? Este método Se crea una variable AUX Que vale Nombre Perdón Nombre ¿Qué separador ponemos? Coma o punto y coma Por lo que queráis ¿Eh? Punto y coma Email Y teléfono ¿Vale? Entonces cuando yo llame A este método Este método va a fabricar La línea esa Y me la va a devolver ¿Vale? Entonces Pues un trabajito Que ya digamos Que me quito ¿Vale? Fijaos Si ya tengo esto Realmente Y bueno Si iba a decir Que no me hace falta esto Si si me hace falta Porque cuando vaya A insertar el objeto En la insert Si que necesito Si que lo necesito ¿Vale? Pero bueno Entonces En vez de poner un toString Pongo esta historia ¿Vale? Que al final es más o menos Más o menos lo mismo Realmente es fabricar un string Con las variables Y devolverlo Vale Volvemos a la clase principal A ver que nos queda Por aquí Acceso a ficheros Recuperar contactos ¿Vale? Entonces tenemos que hacer Vamos a ver como vamos de grabación